Hoy vamos a hablar de la encuesta Galo, que es la última presentación de este año que hace la empresa Galo Dominicana sobre la evaluación política de lo que está sucediendo también en los planos sociales en la ciudadanía dominicana. Hoy vamos a compartir con ustedes lo que saliera ayer en el programa Sol de la Tarde, donde ellos la presentaron y hoy van a estar saliendo todos estos días los resultados de esa encuesta que todo el mundo espera en el tren político más que en otra cosa, ¿verdad? Y ya a principios de años, del 2024, la empresa Galo va a dar su boletín también, pero este es el último del año. Y la ficha técnica, 1.200 entrevistados a nivel nacional, la mayoría corresponde a lo que es la parte urbana, 73% de la población dominicana es urbana, 27% es rural, y también la mayoría de la población está en lo que es la parte de Santo Domingo, Gran Santo Domingo Distrito y la zona norte, la región norte. Vamos a iniciar con la pregunta, tomé alguna, tomé alguna de todas, prácticamente lo político, que es lo que, en mi caso, quiero compartir con ustedes. Independientemente de su posición política, usted aprueba o desaprueba la gestión del presidente Luis Abinader. Entonces, ahí en esa gráfica, si la pueden poner la primera, ah, ok, en esa gráfica, sobre la, no, 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 sobre la aprobación del presidente, sería de abajo hacia arriba, ¿verdad? ¿Verdad, producción? De abajo hacia arriba. Bien, sobre la aprobación, independientemente de su posición política, dice que un 64%, ahí la tenemos, un 64% aprueba la gestión del presidente Luis Abinader y un 33% la desaprueba. Hay un 3% que dice que no sabe, eso siempre pasa en los estudios. Hay un 64% que la aprueba, hay un 33% que no la aprueba. Pasemos ahora a la siguiente pregunta, ¿cómo califica usted la gestión de Luis Abinader al frente del gobierno? Fíjense que son preguntas directas, directas a la persona. En la primera parte, la persona le dan una calificación a la gestión de Luis Abinader, un 6.7% dice que es muy mala y un 23.9% dice que es mala y un 12.3% dice que no es buena ni es mala, para un total de 31%. Sin embargo, un 46% dice que es buena, muy buena un 10.1% y 0.9% que no sabe. En la parte de buena y muy buena, si la sumamos, estaríamos con la cifra del 56% que valora la gestión como buena del presidente. Otra pregunta, ¿piensa usted que lo mejor para el país es que el PRM siga gobernando o cree que sería mejor que gobierne otro partido? Ahí volvemos también a preguntas directas a la persona. De acuerdo a la GALU, el 56.3% dice que el PRM siga gobernando y el 40.5% refleja que gobierne otro partido, con un 3.1% que dice que no sabe. Algo importante y es esta parte de la encuesta, donde se refiere a la parte de la credibilidad de la Junta Central Electoral para las elecciones que vienen. Si las autoridades de la Junta Central Electoral se manejarán con transparencia, sumamente importante esta pregunta, y aquí, bueno, se le da un buen apardarazo a lo que es la Junta Central Electoral porque el 77.1% dice que sí, que la Junta Central Electoral puede manejar con transparencia las elecciones venideras del 24. A algo muy positivo, porque la Junta Central Electoral en otros eventos de elecciones estuvo mucho en entredicho en el tema de la credibilidad. Y veamos cómo ha cambiado esto. Solamente el 14.6% dice que no. Vámonos entonces a la otra pregunta. Si hoy fueran las elecciones, que es algo que le interesa a muchos políticos para los comentarios en el parque, esperando la Galo, si hoy fueran las elecciones municipales. ¡Qué veneno! Sí, las elecciones municipales. ¡Ay, la matica! Vamos a trabajar las elecciones municipales primero. ¿Por cuáles de los candidatos o cuál de los partidos votaría usted en las municipales? Dice que el 52.3% para las municipales votaría por el partido del PRM y aliados. Y el 21.4% que votaría por la Fuerza del Pueblo y aliados. Y el 14.3% que votaría por el PLD y aliados. El 0.3% PRD que no debió porque está aliado. ¿Cuánto dice la fuerza? La Fuerza del Pueblo un 21.4%. ¿Y el PLD? El PLD 14.3%. Y votar por el PRM y aliados un 52.3%. Podría significar eso un equilibrio importante para la nación. Porque estamos hablando de un 35% entre esos dos. Sí. Comparado con un 54% del PRM que de alguna manera equilibra un tanto lo que serían los regidores y esas cosas. Sigamos con la parte presidencial ahora. Si hoy fueran las elecciones presidenciales y congresuales del 24, decirle que esto se hizo del 24 al 29 de octubre. Es decir, al final del mes pasado. Si hoy fueran las elecciones, ¿por cuáles de los candidatos, de cuál partido usted votaría? ¿Por cuál candidato? Dice que el partido del PRM tendría un 54.8% de las votaciones de la preferencia de los electores. La Fuerza del Pueblo un 23.3%. El PLD un 14.1%. Ahí menciona a otros partidos con pequeños porcentajes. Y fíjense que la parte de ninguno está bien baja, 2.5. Y 4.5 no sabe. Ahora vámonos a la última parte que ya tiene que ver con los candidatos. Ya la parte presidencial. Si hoy fueran las elecciones presidenciales del 24 y las opciones fueran, ahí están los candidatos. Luis Abinader, Leonel Fernández, Abel Martínez, Raffi Trujillo. ¿Por cuál candidato votaría usted? Ahí aparece ya presentando los candidatos para las elecciones del 24 en esta encuesta de Galo, en la última del año. Luis Abinader, del PRM, tendría un 55.2%. Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo, un 27.4%. Abel Martínez, por el PLD, un 13.5%. Ramfis, un 0.1%. Y otros dicen que votarían un 0.1% en blanco y 1.9% por ninguno. Estas son básicamente las conclusiones de este estudio de Galo, que está bien amplio también en la parte de los temas sociales, de los temas económicos, de los temas de condiciones laborales y de comportamiento también en la población humana. Vuelvo y repito, esta última parte, que es ya a lo presidencial. Esta muestra fue tomada del 24 al 29 de octubre, 1.200 encuestados a nivel nacional. Dicen que 55.2% votarían por Luis Abinader para las elecciones del 24, si hoy fueran las elecciones, y Leonel Fernández votarían 27.4%. Y por Abel Martínez votarían 13.5%. Muchas gracias.